¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Como veis que les viene interesando los trucos de cómo subir el KD, les vengo a traer la tercera parte. Si no vieron ni la primera ni la segunda parte, no se la pueden perder. Les voy a dejar una tarjetita para que cuando termine este video vayan a verlo. Así que sin más vueltas, empecemos. Tips número 1. Va a ser que empiecen a jugar siempre, siempre con escuadra fija. Pero ojo, si no tienen escuadra fija, pueden jugar con dúo fijo o en solo. ¿Por qué le digo que jueguen con escuadra fija o con dúo fijo? Porque esto va a permitir que puedan matar mucho más. Ah caray, eso si me interesa eh. Ya que se conocen cómo juegan entre ustedes y sus compañeros. Y de esta manera van a poder subir mucho más tiempo y se van a llevar mucho más kills. Pregunta. ¿Cómo viene con su KD en este 2021? Háganmelo saber ahí en los comentarios. Y cualquier duda o consulta que tengan, también háganmelo saber que les va a ayudar con mucho gusto. Tips número 2. Y este viene un poco relacionado con el número 1. Y es que no se regalen por una kill. Lo que yo les recomiendo es que lo rematen desde lejos. O tiren alguna granadita o algo de eso. O si no, también pídanle a sus compañeros que se lo rematen. Pero la cosa es que no se desesperen por una mísera kill. Ya que si los matan en el puesto número 30 o 40, nunca podremos saber si se pudieron haber matado 3, 6, 10 o 15 jugadores más. Eso lo vamos a saber solamente si quedan vivos. Literalmente me ha pasado que venía por el puesto 12 sin kill. Y al final la terminaba ganando con 4, 5 o 6 kills. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Y no solamente es eso. Porque por ejemplo, ustedes se van a rematar esa kill y se regalan. Y la terminan matando y no se llevan ninguna kill. Eso les va a bajar muchísimo el cabello, ¿entienden? Por eso nada mejor que estar vivos para poder llevarse muchas kills. Tip número 3. Y es súper importante. Y es que Rank no es PvP. Olvídense de dar tiros fantasma, de dar todo capa. Y si se puede dar bien, y si no también. Matar es matar. Acuérdense de eso. Con tal de que peguen puro amarillo, puro pecho, puro pie. Matar es matar. Me pasó un par de veces que por ahí me tumbaron y quedaba parado justamente el chico PvP. Y nosotros estábamos en el piso y lo quito. Que tiro fantasma. Que para agachado. Que aca que allá. Que insano. Que para agachado. Que insano. Que a un tiro. Lo terminaba matando. Y terminaba perdiendo la partida. Porque se ponía a boludear. En vez de quemarle el pecho. O tirar una granada. Lo que sea. O sea, hay veces que se dan esas posibilidades. Y... Bueno. Está bueno. Hay que aprovecharlo. Pero no siempre podemos hacer eso. En lo posible tratemos de evitarlo. PvP es PvP. Rank es Rank. Chicos, chicos, chicos. Si les ven gustando el video, suscríbanse a mi canal. Tip número 4. Y es que no tengan exceso de confianza. Este clip que les estoy dejando de fondo. Es el claro ejemplo. Que es lo que pasa cuando tienen exceso de confianza. Que daba yo contra un dúo y esto les pasa. ¿Está bien confiar en uno mismo? Sí, eso está genial. Pero una cosa es confiar. Y otra cosa es subestimar. No tienen nunca que subestimar a nadie. Ni por la ropa. Ni por el skin de arma. Ni por su movilidad. Ya que nunca vamos a saber quién está atrás de la pantalla. Porque cuando menos te lo esperás. Te bajan. Te rematan. Y no solamente que te rematan. Sino que mueren rematando sin importarle nada. Bueno, nunca les pasó eso. Que los bajaron y los empiezan a rematar. Y sus compas matan al loquito. Y se los llevan también a ustedes. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que nos maten y encima mueran rematando. Pero bueno. Eso nos pasa también por subestimar. ¿Entienden? No hay nunca que subestimar a nadie. Tip número 5. Y es que todo lo que les dije en este video. Y en todos los otros videos. Lo tienen que empezar a poner en práctica. Porque si están acá en este video. Es porque se les complica subir el KD. Que es algo que a mi ya no se me complica. Y estoy haciendo lo mejor posible. Para darle los trucos. Que yo uso. Y no cometan los errores que yo antes cometí. Por eso considero que este es el truco más importante. Porque por más que te mires este video. Otro video. Y otro video más. Si no empiezan a aplicar todos los trucos que les estoy diciendo. No lo van a poder subir. Y eso es lo que tienen que hacer. Cuando se pongan a jugar. Mentalícense en eso. Y no paren hasta conseguirlo. Ahora sí. Los dejo con dos videos que seguramente les va a interesar. Si les gustó este. Suscríbanse a mi canal. Dejen un pedazo de like. Y me despido. Chau.